Quintuple de dos octavos. Como vemos quintuple significa cinco por. Ahora viene dos octavos. Como hay multiplicación nos preguntamos, ¿alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo? Sí, ¿verdad? Arriba el dos con el ocho. Mitad y mitad, ¿verdad? Porque los dos tienen mitad. La mitad de dos es uno y abajo la mitad de ocho es cuatro. ¿Todavía se podrá simplificar algo? A ver, el cuatro tiene mitad, pero arriba ninguno ya tiene mitad. O sea, ya no hay nada que simplificar. Multiplicamos nomás a verlos de arriba. Cinco por uno, cinco. Y el de abajo, el único que está es el cuatro. Repuesta, cinco cuartos.